11 países de la región acogerán a migrantes venezolanos con documentos caducados. Así lo decidieron en un acuerdo que incluye 17 puntos más para enfrentar la crisis migratoria originada en ese país. Después de dos días de reunión, 13 países dieron a conocer la declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos de la región, es decir, los acuerdos 18 en total a los que se llegó respecto a la crisis que enfrenta el país liderado por Nicolás Maduro. Bastante exitoso, bien realizado, que está abarcando además los principales temas relacionados con la preocupación que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos en relación a esta problemática. Para nosotros este es un documento importante porque respetando el margen de acción que tiene cada país establece instancias de coordinación en protección de los dos grupos que están afectados. Aunque ni Bolivia ni República Dominicana firmaron el documento, los demás países acordaron, por ejemplo, continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno con la provisión de asistencia humanitaria. Que los estados podamos afrontar el reto que signifique esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a enfrentarles como estados. En el documento se exhorta también al gobierno de Venezuela a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. Además, se aprobó acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Aquí estamos todos juntos o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región o no va a salir nadie indemne de ella. De otro lado, se buscará fuentes de financiamiento para aportar con los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador. Se tiene previsto que la segunda semana de noviembre se desarrolle la segunda reunión técnica diplomática en la que se evaluará la aplicación de la declaración de Quito. La capital nuevamente será su sede. En Quito informó Andrea Orbe.